Buenos días a todos. Estamos en el Centro Párraga de Murcia con el artista valenciano Alex Marco para presentar su exposición individual en el Espacio 3, titulada Un suceso inesperado. Yo soy Aurelian Lesjenisel, comisario de la exposición, y vamos a explicar un poquito el proceso de esta exposición y hablar del trabajo de Alex un poco en general. ¿Cómo estás, Alex, primero de todo? Muy bien. Bien. Quería ver si nos podías explicar un poquito de dónde nace el proyecto, cómo pensaste en la exposición, en las obras que tenemos presentadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde un principio el enfoque de la exposición ha sido como una especie de continuidad sobre los procesos en los que habitualmente trabajo, sobre todo conceptos pictóricos que se mueven a través de los resultados o de las acciones que puedes encontrar en la vía pública o en la calle, lo que es el contexto urbano de la ciudad. Y bueno, siempre me ha interesado ese cruce comparativo entre ciertos gestos o restos o marcas que te remiten un poco a esos procesos pictóricos que pueden darse, en mi caso, en el estudio. Entonces, siempre me ha interesado mucho la relación y ese tipo de conexión. En relación a este tipo de conexión entre el espacio urbano, las marcas que nos puedes explicar, porque yo ya lo sé, pero cómo has planteado esta relación entre el espacio expositivo, porque creo que en esta exposición había una relación entre este espacio expositivo, entre el espacio 3 y tu propio taller en el que has trabajado con las piezas que el público podrá ver aquí en el Centro Párraga, un poco a ver cómo esta relación entre el espacio personal de un artista, que podría ser su estudio, y el espacio expositivo, ¿cómo lo has planteado, cómo has, porque según tengo entendido, has recreado el espacio propio del espacio Párraga dentro de tu propio estudio? ¿Cómo lo has pensado, digamos? Sí, pues es interesante eso que dices, porque normalmente no suelo trabajar con un boceto previo o con una maqueta, ¿no? Como, bueno, no sé si habitualmente, pero sí que somos conscientes de que muchas artistas trabajan con una maqueta previa a la exposición. Yo en mi caso lo hice de una manera un poco más directa y a escala, o sea, a escala real. Entonces acoté el perímetro del estudio en el que trabajo, en las mismas medidas de las que disponíamos aquí en la sala, ¿no? De tal manera que la producción fue, bueno, un poco acorde al espacio en el que iba a estar presentado el proyecto, finalmente. Por lo que me daba una ventaja y flexibilidad en cuanto a los procesos y las metodologías, y sobre todo en la toma de decisiones del volumen de cada pieza y cómo podían funcionar, ¿no? La idea final a la hora de exponerla o de proceder a la instalación de estos objetos, finalmente aquí en la sala, en el espacio 3 del centro Parraga, fue muy acorde con lo que había vivido yo previamente en el estudio, ¿no? Había convivido con esas piezas durante, bueno, todos estos meses, desde la propuesta del proyecto desde el centro. Y de manera que, bueno, creo que nos lo hemos pasado francamente bien y se ha notado un poco esa convivencia, o ese traslapo de la convivencia en el estudio, pues aquí, ¿no? En el espacio expositivo. De manera que cuando el espectador pueda venir, sí que puede percibir ese, bueno, pues que han sucedido cosas, ¿no? Y de ese tipo de acciones que hemos realizado. Hablemos de corto, perdona. Sí, sí. Así, hablemos un poco de, porque creo que el título da mucho, mucho juego a todos los niveles. Obviamente un suceso inesperado por el contexto en el que estamos viviendo ahora mismo con mascarilla. Para la curiosidad, digamos, que también tuvimos un problema con la tempestad Filomena, que nos retrasó la exposición una semana. Han ido sucediendo una serie de ocurrencias o de azares inesperados que forman parte de la exposición. Al final una exposición también es una experiencia. Y dentro de la propia exposición había lo que podríamos llamar un suceso inesperado, que es la creación también de una obra in situ. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál era la idea, cómo ha ido? No sé cuánto podemos desvelar, pero cuál era un poco la idea. Empecemos por la idea de esta obra, de esta escultura e instalación que tenemos en el corazón de la exposición. Pues sí, bueno, la verdad es que sí, no hemos podido estar más acertados con el título, porque realmente cualquiera podría pensar que el título ha sido totalmente a posteriori, después de toda la cadena de sucesos y eventos que han ido entorpeciendo un poco la exposición. Pero bueno, yo creo que todo ha sido una especie de alimento para poder seguir y poder ver el resultado de lo que hemos hecho. Sí, hay un par de piezas que tenía desde un principio pensadas o imaginadas, mejor dicho, de realizar aquí en in situ durante los días de montaje. Entonces digamos que conceptualmente se hilaba muy bien con los procedimientos o con la idea conceptual de lo que hay detrás de cada pieza y de los procesos pictóricos que yo suelo emplear a la hora de pintar. Digamos que dejar esa libertad o ese azar, ese juego como tú muy bien apuntas en el texto de la exposición, entre azar y técnica y dejar ver un poco qué va sucediendo. Y no tener claro muy bien cómo va a quedar el resultado es un poco el aliciente que para mí personalmente me estimula a la hora de trabajar. Por lo que decías, la pieza de la piscina en este caso es una pieza con elementos encontrados realmente en la calle. En este caso son unas vigas de madera de móvila en las que la idea era concepcionar una especie de estanque o de piscina con pintura en su interior de manera que funcionara como una herramienta que nos pudiera servir como una herramienta o con un pincel, poéticamente dicho, para realizar el lienzo grande de la exposición o la pieza de pintura principal. Bueno, la verdad es que pese a cualquier adversidad y tal, ahora el montaje creo que ha sido totalmente enérgico y nos lo hemos pasado muy bien y el resultado del lienzo que realmente era lo importante como pieza final de esa instalación ha quedado muy bien. La idea del objeto en sí, de la piscina en este caso, podemos decir que es una pieza troncal dentro de esta exposición pero no es una pieza que podamos decir comercial o objetual en el sentido de que sea un objeto expositivo para exponer sino que es, al fin y al cabo, algo que no se debe tampoco recuperar ni destruir, es algo que nos ha servido como un medio para poder realizar otra cosa y forma parte de la acción o de la performance en este caso que hemos hecho durante los días de montaje y me ha parecido un principio interesante poder dejarla y que la gente pudiera ver esa precariedad en cuanto a la construcción en cuanto a que no hace falta tampoco un resultado clínico para poder pintar y resulta siempre interesante este tipo de procesos Porque cuanto más hemos ido avanzando, obviamente, como siempre pasa en las exposiciones, ver las obras por separado es una cosa y luego vivir el espacio y pensar las relaciones y pensar las potencialidades de cada espacio y de cada obra en relación con las otras siempre cambia, y tú siempre, últimamente estos días has hablado de que se ha convertido más en una herramienta, en algo en proceso quería preguntarte, yo, porque yo cada día que más he visto esta obra, que me resulta muy interesante más la he sentido como si fuera una representación de algo muy abstracto que yo llamo, bueno, que tú también llamas y que llevo en el texto como la potencialidad, algo que para mí resume la posibilidad de que ocurran cosas la potencialidad de que ocurran cosas, a partir de ahí, obviamente es una obra, pero es una obra que genera otras obras que genera otras, podría haber generado aún más obras, y entonces como para mí cuando la hemos montado, ya te lo he dicho, ha cogido una fuerza de atracción y repulsión muy grande en relación a las otras obras, como un agujero negro que necesitaba su espacio, repelía las otras obras y al mismo tiempo las atraía porque algunas de ellas venían de ese punto focal, es como muy, para mí, representativo de cuando tú hablas de la pintura y de hacer relaciones entre el gesto de pintar y el gesto de patinar, por ejemplo, que encontramos también en las exposiciones al final son gestos que varían entre, como has dicho y como digo en el texto, entre el azar y la técnica muchos gestos, por no decir todos, están entre, hay una parte de técnica, una parte más determinista y una parte de azar ¿tú cómo la has ido viendo esta, o a lo mejor tú ya la tenías muy clara, pero cómo la has ido viendo el peso de esta piscina llamámosla así, que yo veo como un espejo de potencialidad en el espacio expositivo? Sí, en cuanto a esa potencia de la que hablas, yo creo que cada pieza de la exposición apunta un poco hacia el análisis de esos límites de la pintura de qué se puede hacer con la pintura y bueno, lejos del inconformismo y del riesgo que pueda tener, hacer o construir una pieza de este tipo yo creo que lo que mueve un poco es la curiosidad, la curiosidad del que puede pasar y qué se puede hacer, o sea, preguntarse qué más se puede hacer y esa investigación in situ, dentro del proceso de la práctica artística, no desde la teoría, yo creo que es muy interesante para conseguir resultados que no puedes conseguir de otros modos, ¿no? Al final es una toma de decisiones de si entrar, o si abrir la puerta a entrar, o quedarte fuera y no saber nunca bueno, hay veces que funciona, hay veces que no, pero yo creo que estamos un poco todos aquí para eso y ver cómo se puede desdoblar, ¿no? Aquí hablamos de pintura, pero yo creo que puede servir para cualquier otra cosa yo creo que además, en cuanto dices, bueno, hablas sobre la potencia de esta pieza o qué papel tiene en la exposición yo creo que ha hecho resurgir o emerger ciertos aspectos estéticos dentro de la exposición muy positivos para todas las piezas en sí y creo que forman un buen equipo entre ellas Claro, porque me gustaría saber tu opinión y hablar un poco sobre la disposición que hemos encontrado porque yo estoy muy contento con el resultado y intentar explicarlo también a la gente la que pueda venir, que venga, obviamente, y la que no pueda venir, intentar verlo a través de nuestros ojos ver un poco cómo se ha... me ha sorprendido mucho y muy gratamente cómo se han activado las obras entre sí, te lo comentaba ayer, por ejemplo, al lado de la piscina, lo que llamamos la piscina, para que la gente lo sepa has puesto un vídeo, que si no me equivoco es vídeo nuevo, presentado, de nuevo, no sé si lo quieres explicar mejor que yo de manera, de nuevo, estamos en esta relación entre el espacio de trabajo del artista y el espacio expositivo y el vídeo está presentado de manera bruta, digamos, raw, natural, menos trabajada, con todas las comillas que eso conlleva del espacio expositivo, y como... obviamente las imágenes que espero que puedan ver los espectadores remiten a todas las obras, remiten también a la piscina, pero también, sobre todo, el sonido que creaba una especie de atmósfera, donde te lo estaba comentando ayer, donde yo cuando entré en la exposición tuve la sensación de que había pasado algo, de que ese suceso era... no sabía cuál era, pero... Sí, sí. Pero de que entre las marcas, los restos de las esculturas con el skate, esta piscina negra que para mí es... me proyecta en qué ha pasado, en qué universo estoy viviendo, esta música, el sonido, que es un poco inquietante, poético, a mí me crea esa sensación de que el suceso... De que ha sucedido algo... De que ha habido algo y de que llego después de... me gusta esa idea de... siempre me gusta esa idea de la fiesta, después de la fiesta, cuando te quedan todos los restos, no tiene por qué ser una fiesta positiva, puede ser una... es verdad que la estética de la exposición es más conceptual, pero de que ha pasado alguien y que yo vengo por detrás como espectador e intento recrear también un poco ese suceso, que no sabemos cuál sería. Sí, pues... bueno, como has empezado a decir, yo creo que las conexiones que hemos conseguido o el diálogo entre las piezas, o ese roce, ha sido muy... creo que muy satisfactorio y creo que ha sido... bueno, que hemos aprobado, ¿no? En cuanto a esas conexiones y esos diálogos que hemos intentado crear. Sobre todo, sí que pienso o percibo un poco desde fuera, estos dos días cuando ya hemos terminado el montaje y hemos vuelto a visitar la exposición, que el espectador desde fuera sí que puede percibir ciertas cosas o aspectos que le puedan remitir a esas cosas que pueden ver en la calle, que pueden ser encontradas, que pueden ser para algunos basura o para otros, bueno, un tesoro, ¿no? Siempre se ha dicho un poco eso. En cuanto al tema del vídeo, por ejemplo, bueno, lo produce mediante imágenes que están totalmente sintetizadas, de manera que se ha creado con una especie de abstracción en movimiento sobre los mismos... bueno, como tú dices, bueno, inquietante. Sí, un sonido grave, un sonido profundo, un sonido un tanto atávico, por así decirlo, antiguo. Atávico es una buena... En el que, sí, muy tribal, además, en el que, bueno, por sorpresa, yo creo que para ti y para mí también, pero como tú bien dijiste ayer, ¿no? Cuando apagamos el monitor que nos fuimos, dijimos ya ahora mismo... O sea, no me imagino ya estar en medio de la sala, ¿no? Porque, bueno, tenemos también suerte de poder haber instalado en una sala con muy buenas características, con mucho espacio en el que puedes incluso perderte, ¿no? Viendo... creando tu propio circuito, ¿no? Viendo las piezas. Entonces ya no nos podemos imaginar estar perdidos en ese espacio, sin ese sonido, ¿no?, que te acompaña observándolas, te mete como una especie de burbuja o de un pequeño trance, que en este caso acompaña muy bien a las características del trabajo. Claro, yo creo que el sonido también te permite... bueno, podemos hablar de esto también, de cómo la exposición tiene varias diálogos entre obras, varias, podemos llamarlo zonas, en las que creo que hemos trabajado bien, y que el sonido te permite hacer también de transición o de unión entre las diferentes zonas. Porque al final, con lo que hemos trabajado nosotros, era importante saber encontrar el lugar de esta pieza que visualmente y a nivel espacial ocupa mucho, que es la piscina. La parte también que me gustaría hablar contigo es más volver a las piezas que remiten al skate, que remiten al exterior y que también formaban parte del corazón de la exposición. No sé si es la primera, ¿cómo pensaste en la idea de traer estas... esto, lo que tú llamas regalos, o según como lo veas, desde el exterior? ¿Y cómo ves esta decisión que hemos tomado también en relación a las pinturas? De nuevo, si la gente viene a verlo, hemos puesto las pinturas de manera diferente a lo que sería una presentación clásica en un museo, para entablar un diálogo mucho más directo con las instalaciones o las esculturas. ¿Nos puedes explicar un poquito las dos piezas? Y luego ver cómo tú percibes estas decisiones que hemos tomado de crear ese dinamismo en la exposición, donde las pinturas ya casi cogen un aspecto instalativo al final. Sí, sí, sí. Pues en cuanto a estas dos piezas que remiten totalmente a la práctica del skate, en este caso es una disciplina con la que estoy vinculado desde más o menos 15 años, y bueno, al final se evidenciaron ciertas relaciones con la pintura. Y como yo entendía la pintura y lo que hay de azar o aleatoriedad en los procesos artísticos que yo empleaba, pues me surgían ciertas... bueno, reflexionaba sobre esos resquicios o esos restos de pintura de, por ejemplo, que se quedaban en los bordillos, en el mobiliario urbano o marcas o... que podían, digamos, construir como una especie de memoria colectiva, ¿no? De esas acciones que pueden surgir en una plaza o en una calle. Entonces, creo que hemos conseguido muy buenas... un buen diálogo con las piezas que hemos puesto de pintura. Ciertamente están, bueno, acompañándose realmente, ¿no? Porque hemos hecho dos bloques que puede ser casi en paralelo, como un espejo, y lo podemos tomar casi como una misma instalación, ¿no? Esas cuatro piezas contando los dos objetos junto a los dos cuadros. Y bueno, el... Son piezas que, perdona que te corte, son piezas que en tu propia pintura, tú cuando me las presentabas o cuando estábamos discutiendo, me dijiste sí, son piezas que obviamente remiten claramente porque son de grip... Sí, sí, sí. O sea, para que la gente lo sepa también, describir un poco... Es una pintura que... ¿Cómo la trabajas tú para que parezca como si hubiese skateado a alguien encima? Sí, a ver, es justo lo que iba a comentar, es esa relación que puede percibir el espectador de la misma manera que podemos percibir tú y yo o yo como el artista que las ha hecho, ¿no? Que es que, bueno, esos trazos o esas líneas, esos rayajos, esos garabatos, mejor dicho, bueno, se representan exactamente lo mismo que pueden representar las rayas o las marcas del skate en un bloque como puede ser este, ¿no? En el hierro o en la madera sobre la pintura. Son las mismas composiciones. Si recortáramos un detalle de esa escultura, pues, francamente, no hay casi ninguna diferencia de lo que puede haber en el lienzo, ¿no? El lienzo es una pintura al óleo con una metodología totalmente clásica y, en cambio, la escultura está hecha por medio de una performance, una actividad, un deporte, como lo puedas o queramos llamar, en el que consigues ciertamente los mismos resultados, hablando en términos de pintura. Entonces, siempre me ha parecido interesante esa relación. Asociar los dos aspectos. Porque no ha sido premeditado, es decir, han sido las mismas decisiones y las mismas inquietudes desde un principio. Mi evolución pictórica desde hace muchos años hasta hoy en día me he desvinculado cada vez más de la forma para representar de alguna manera un poco más lo que es la materia, la forma y la composición, ¿no? Y, bueno, siempre me ha parecido que hacía y entablaba un buen diálogo con el resultado del skate. ¿Ha habido alguna obra antes que habías...? Porque, si tengo bien entendido, el skate, las dos esculturas que tenemos de skate, digamos, han sido trabajadas por patinadores, no por ti. Sí, 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 por colegas, por mí, por... ¿Hay alguna otra obra que haya entrado...? Porque puede ser considerada o debería ser una obra colectiva, al final. Porque, digamos... Sí, totalmente, es una obra colectiva. Es una obra con varios creadores o autores. ¿En tu práctica pasada ha habido alguna vez o es la primera vez que participan los demás en esta obra? En una obra. Sí, 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 digamos que esto es una evolución de unos primeros cuadros que realicé para mi anterior exposición en la Galería Luis Adelantado de Valencia. Y, bueno, se mantenía, digamos, esos resultados de la performance del skate en la superficie del lienzo, en la superficie bidimensional, de manera que quedaba con una especie de... Bueno, de... ¿Lo ponías encima de...? Claro, cubría los objetos, cubría los módulos o la arquitectura, mejor dicho, con ese lienzo para, digamos, obtener esa... Bueno, un retrato, ¿no?, de la actividad. Esto es una evolución, claramente, hacia un objeto tridimensional. Porque en su momento dije, ¿por qué no hacerlo directamente en el objeto, no? O sea, construir mi propio objeto y patinarlo. Y, bueno, este fue el resultado y la verdad es que fue bastante satisfactorio y espero que se pueda evolucionar hacia algo más. Perfecto. Pues para ir acabando, un par de... Una pregunta más. Quizá hablar sobre el único cuadro que... y la decisión que hemos tomado de incluir un cuadro con texto, que es un texto referente, justamente, de nuevo, sigue la coherencia a las condiciones de posibilidad de la pintura, a la historia del arte, etc. En realidad no hay mucha pregunta. Si nos puedes dar tu impresión de qué relación tiene... Para mí, ya te lo dije el otro día, creo que juega muy bien con esta idea de texto introductorio de las exposiciones clásicas, que normalmente hay un texto de presentación, digamos. Y cuando vi el cuadro, creo que pensamos... Puede funcionar como una referencia a este tipo de texto introductorio dentro, de una manera irónica y mucho más sutil, obviamente, pero un poco con esta idea. Lo digo para ir cubriendo casi todas las obras que podemos ver. Sí, de hecho, y nunca mejor dicho, la decisión de poner el cuadro fue otro de los sucesos inesperados dentro de la línea de la exposición, bueno, de la estructura de la exposición. Y fue, bueno, un reencuentro con él, porque no lo teníamos... Es una pieza que no teníamos valorada ni tú ni yo, que pasó un poco dentro de mi estudio pues a ser olvidada, ¿no? o almacenada, por así decirlo. Y, bueno, volví a topar con ella de una manera totalmente aleatoria, como por accidente. y, bueno, leí esas citas en las que había apuntado yo en el cuadro, citas sobre, bueno, de referencias como a Reinhardt o Christopher Wohl, en las que hablan no solo de la pintura negra, sino, bueno, de esa postura, ¿no? Sobre el negro, la negación, sobre el gesto radical, me pareció interesante, ¿no? Y sobre todo la de Reinhardt, que es típica, ¿no? El cuadro abstracto que le habla a la persona humana y le dice, what does this represent, siempre me parece interesante, ¿no? Esa forma de verla, sobre todo la pintura, de que como objeto que hasta que no se crea no ha existido antes, ¿no? Y pasa a ser como una especie de objeto único y, bueno, yo creo que el sentido o el significado de ese cuadro abstracto, de ese objeto abstracto, tiene que estar un poco... Se tiene que volatilizar, ¿no? Y quedarse simplemente la potencialidad visual de la imagen. Y me pareció una buena pieza para poder incluirla. La trajimos como realmente, si le puedo decir, como comodín. Y al final ha pasado a ser un... Bueno, ha tenido su papel, ¿no? Y su protagonismo y creo que en tu caso, o sea, estuviste muy acertado cuando estábamos dándole vueltas dónde ponerla y, bueno, tuvimos la posibilidad de tener una pared que, dadas las circunstancias y con el resultado que habíamos hecho de la instalación global, era como la pared que parecía ser adecuada para poner un vinilo, un texto o el texto de la exposición o el título y dadas las circunstancias que era el único cuadro con texto y con una cita como muy de statement, nunca mejor dicho, pues, bueno, una anécdota, pero la ubicamos ahí. Creo que funciona muy bien en contexto con toda la exposición. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Espero que os dé ganas de ver la exposición de Alex, si no por el vídeo. Hasta el 25 de febrero creo que hemos dado una vuelta por la exposición y hemos cubierto un poco todas las obras, menos una que os vamos a dejar descubrir si tenéis la suerte de venir y que se esconde en lugares insospechados y en eso lo dejaremos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alex, encantado. Y a ti hablar bien porque me parece que hemos hecho un buen equipo trabajando. Gracias Alex. Gracias. 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 Gracias.